...de quebradora directamente sobre el que electrocuta, debe recibos de la Luz Rivera, tu secretario del Electro Show. Viene la patada sorpresiva para Silva Alcaín, Electro Show, el viento conectado, se equivoca, hasta que no es a Silva Alcaín, Dr. Márquez está conectado con la verdadera lucha, con la lucha del espectáculo, con la lucha del grande. ¡Feliz! 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 No vi, dígame, platíqueme. ¡Ah! Se está golpeando a ala. ¡Eso sí, se ve clarito! El doctor Wander, su cuerpo, se lleva a su bro. Primero le recibió la mano. Wander a su hermana. y no quiere que haya coraje 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 Esta es la muestra de ausencia total de recursos, inteligencia, ética, profesional. El Silver King. El Silver King tiene como coeficiente intelectual menos cero. ¡Uno por dios! No me des los cielos de mí. Pero mira, ya no hay descalificación. Y así ya no hay más. Y simplemente levantaba manos de Dr. Wagner y la saca, luchadores de alta escuelas. Dr. Wagner Jr., te voy a decir, te voy a recordar palabras que dijo mi padre. Silver King, tú, tú naciste luchador. Sin embargo, tu hermano nunca, cualidades físicas, actitudes e inteligencia, nunca las tendrá al igual que tú. Así es que, como dijo mi padre, que en paz descanse. El hombre no lo necesitas tú, tu hermano sí lo necesita. Hey Silver, lo único que veo aquí es algo muy importante, que en ti, en tu mente y en tu persona solamente hay egoísmo. Y si verdaderamente estuviera aquí, mi padre, te agarraría a puras cachetadas. Eso es lo único que tiene que decir, pero esto lo vas a pagar muy caro, te lo dije, esto no se va a quedar así. Pero eso lo iremos viviendo poco a poco a través de Televisa Deportes. El León Marajuato, lucha libre triple A sin límite. Bien, 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 parca, un momento, por favor. Antes que nada, te quiero dar las gracias por ayudarme a vencer a mi hermano. Y ante todo, demostrarte que yo no soy un pionero de la lucha libre, pero sí voy a ser un pionero aquí, en triple A, respetando la grande y estelaria única triple A. A mi hermano no voy a poner en su lugar, no respeta la herencia que nos dejó mi padre, no respeta la lucha libre y ante todo, las ofensas que me he estado haciendo. Te encargo que nos unamos, que seamos parte del ejército de triple A. Mira, Wagner, te entiendo perfectamente y te agradezco tus palabras, pero de ahora en adelante, los hechos deben de sustituir las palabras. Y ahora, entonces, parca, te pido esa gran ayuda. Así como la viste esta noche, vamos a hacerlo para siempre. Hay que hacer algo contra todos ellos, y más por este gran ejército de triple A. La gira de las estrellas, la caravana triple A sin límite. En programas grabados para la televisión que se presentan, 16 de junio, San Luis Potosí será testigo de la historia, en el gimnasio Miguel Barragán, a las 8.30 de la noche. Y el domingo 20 de junio, en Zapopan, Jalisco, Auditorio Benito Juárez, a las 6 de la tarde. ¡No te lo puedes perder!